Aquí estoy en Miami, por los cubanos que están celebrando la muerte de Fidel Castro, aquí está. ¡Vamos! 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 ¡Feliz Mrasco! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 Están alegres aquí en Miami por la muerte de Fidel Castro. Están todos felices, solo quieren la libertad de Cuba, eso es lo que quieren. Viva Cuba, viva Cuba, viva Cuba. Viva Cuba, viva Cuba. Viva Cuba, viva Cuba. Bueno, este es la... el ambiente aquí, todo mundo feliz. y me despido ¡Suscríbete al canal!